Ahora ha llegado el momento de hablar de la salud y de la salud de la piel, que a veces la dejamos de un lado y es tan importante, pero nosotros afortunadamente tenemos a nuestro dermatólogo de cabecera aquí en la Casa de Genter, el Dr. Jorge Ocampo. Bienvenido. Encantado de estar aquí, como siempre, de un tema que es de mucho interés, porque cerca del 80% de los jóvenes y adolescentes tienen acné. Pero no solo eso, ahora estamos viendo muchísimo acné en personas mayores, en mujeres arriba de 25, 30 años, que antes no lo veíamos, hemos visto un incremento. Entonces es un tema ya no solamente de los jóvenes, sino de todas las edades. Si antes eran nada más que eran puros jóvenes, era de cada edad, de las pinillas, ahora ya todo. Pero qué bueno que dices eso, porque hay una frase que dice, no pasa nada. No, sí pasa nada, porque en la época de adolescencia muchas mujeres dicen, se le va a pasar. No, porque quedan secuelas y el autoestima también es un problema terrible. Yo creo que son dos temas bien importantes lo que mencionas, Lore. El hecho de que si no tratas a tiempo esto te va a dejar marcas y cicatrices, que ahora tenemos herramientas, pero que es mucho más complicado que tratar el acné. Ahora tenemos muchos manejos de acné, dependiendo del grado de acné. Por eso tienes que acudir con tu dermatólogo. No es un tratamiento estético, no es un tratamiento que sea de recomendación de la familia. Es por salud. Es por salud. Y te lo tienes que dar de acuerdo al problema que tienes. Si nada más tienes pequeños barritos, o sea, el puntito negro, el puntito blanco, es un tratamiento. Si ya tienes puntos rojos, es otro tratamiento. Si tienes puntos rojos y con pus, es otro tratamiento. Y ya si tienes quistes, que son lesiones... Hay que saber qué exactamente es, porque hay mucha gente que lo deja pasar y no hace nada, doctor. Dice, ay, pues sí, traigo, 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 pero se me va... Se espera que se quiten, ¿no? Entonces, si es algo que se tiene que tratar, porque no sabemos cómo es que viene o de qué tipo de acné es. Ahorita decían muchos tipos. Eso es muy interesante, porque nosotros hablamos de enfermedades multifactoriales. O sea, no hay una sola causa para el acné. Lo primero que preguntamos es la herencia. Si tus papás, tus abuelos, tus primos han tenido acné. La alimentación. La alimentación, dependiendo del grado. Eso es un poquito controversial. Nosotros no ponemos dietas estrictas. Como les digo, a los adolescentes tengan una alimentación balanceada, que es lo más importante. Y si notas que algún alimento en particular te agrava el problema, pues no, déjalo, ¿verdad? No irse al extremo. Pero sí es importante que comencemos los papás, doctor. Porque a esa edad, yo que tengo una niña preadolescente que tiene apenas 11, 12 años, es bien difícil que ellos tengan la conciencia de, ay, me tengo que lavar la cara con este tipo de jabón. Porque no ellos ni se preocupan ni por la alimentación ni por nada y tenemos que andar atrás de ellos. Pero qué importante que nosotros como papás empecemos esa conciencia de higiene desde temprana edad para evitar que luego lleguen a los casos extremos. Claro. Y la cultura es tener cuidado de usar el tipo de jabón que necesitas. O sea, usa cremas que sean libres de grasa en los adolescentes. No uses todas las cremas y maquillajes y recomendaciones de las amigas, que es muy frecuente que se intercambien los maquillajes. Eso no se debe de hacer. Y no todos somos iguales, ¿no? No todas las pieles son iguales. También algo que frecuentamos hacer es tratarnos nosotros mismos. Que, oye, que mi amigo usó esta crema, tú también la vas a usar. Oye, me voy a reventar la espinilla. Y pues no es así. Tienes que consultar a tu dermatólogo. O bien YouTube, porque ahora hay muchas cosas que queremos solucionar y viéndolas con tutoriales, hacemos puras cosas que nada que ver. Y terminas peor. Yo lo que estoy impactada son con estas imágenes. Y es que esto nos pasa muy seguido. Que hasta que no es urgente, hacemos algo. Hay señales que te dicen que tu hijo o tu hija o tú vas a empezar con un problema de acné o con un problema de piel. Y nos tardamos, doctor, en reaccionar. No es posible que lleguemos a estos grados para hacer algo. Sí, hay que actuar rápido. Yo lo que les digo, empieces a ver las lesiones, llévalo. A lo mejor en un inicio no les damos algún jabón, algún gel. Y puedes evitar que se complique. Y puedes evitar que se complique. Y les das las indicaciones y les inculcas a ellos y a los papás los hábitos. Jamás dormirse con un maquillaje. Es que ahora las niñas empiezan a maquillar desde muy pequeñas. Y hay que usar, si se maquillan, maquillajes libres de grasa o para pieles grasas que hay, hay maquillajes específicos. Entonces, es únicamente, yo creo que lo más importante, yo creo que esa es la función de este programa, que estamos educando a la gente desde muy temprana edad a lo que mencionas tú, a las mamás o papás y sobre todo a los adolescentes. Y no solo a las mujeres, Jerry. Ah, no solo a las mujeres, porque los hombres también, porque dicen el maquillaje, los hombres también tenemos, solemos tener piel grasa. Y ahí, ¿cómo se puede tratar? Es una muy buena observación. Acuérdense que lo que ahorita comentábamos, las hormonas influyen. Y de hombres y mujeres tenemos hormona masculina y femenina. La que influye en el acné es la hormona masculina. Por eso los grados más severos que vemos de cicatrices y afecciones más importantes es en los hombres. Eso es importante y por eso tenemos... Y eso que no se maquillan, Jerry, por eso que nos acaba de explicar. Y por eso a veces hay que buscar otros datos. Por ejemplo, una mujer con acné fuerte, con mucho vello, que llamamos nosotros irsutismo, irregularidades hormonales. Ojo, hay que buscar a ver si no tiene ovarios poliquísticos o que traiga otra. ¿Cómo saber, doctor, hasta qué punto puede ser algo hormonal? Porque también en el caso del acné decimos, ay, pues ya va a empezar mi periodo, por eso traigo. Sí. Pero no sabemos exactamente si es por eso o si hay algo que tratar en la piel. Sí, y por eso no es solamente un problema en la cara, sino hay que buscarle un poquito más y va a tener alguna otra repercusión sistémica. Muchas veces es una llamada de atención a algún otro síndrome hormonal y que lo podemos detectar a través de la piel, acudiendo con el dermatólogo para que busque un poquito más. O sea, no solamente ponte una crema o usa un jabón, sino hay que buscar, sino hay otro antecedente que nos lleve a pensar que estamos enfrente de un problema más serio. Claro, y sin duda el COVID también dejó una terrible secuela que fue con el uso de cubrebocas, pues a muchas personas se les incrementó este problema. Que inclusive muchos niños ya utilizaban el cubrebocas para tapar su situación. Sí, se sentía más cómodo. Se sentía más cómodo de esta manera. Sí, es lo que se llamaba acné más, y eso lo vimos muchísimo ahora en la época del COVID y que ahora estamos viendo otra vez nuevos casos y entonces la gente se empieza a poner cubrebocas. Bueno, sí hay que usarlos. Si estás en ambientes muy cerrados y cosas así, sí lo tenemos que seguir usando. Como dice Liz también al principio, que no hay que dejarlo para el final o para el último porque quieras o no también causa inseguridad en uno.